¡Chicos! ¡Estamos en el final! ¿La recta del final? No. ¡Oy! ¡Oy! Todo el mundo bien contento, bien contento porque les cuento que me compraron aquí, mi familia me compró relleno. ¡Oíme! No hay degustación, no hay degustación. Aquí no hay crédito. Todos los compraron a excepción de Canas. ¡Qué deliciosa! ¡Oigan! ¡El relleno! Lo que bueno saber es que yo voy a comprar después. ¡Ah, excelente! Eso es lo que bueno saber. ¡Relleno! Después de la degustación que nos paga. ¡Guau! Eso sí, para vender hay que mostrar. Es cierto. De probar. Dice el chef que así quebran muchos negocios. Muchos negocios así quebran. Bueno, mira, nosotros tuvimos la oportunidad de probar este relleno hace una semana y media. Dos semanas. Y déjenme decirles que está súper rico. No, este es diferente. Está mejor. ¡Ah! ¡Guau! ¡Dios! ¡Cómo! ¡Eso es una invitación porque la mejor propaganda es un cliente. Totalmente satisfecho. Y bueno, nosotros estamos totalmente satisfechos. Usted también puede estarlo porque también puede adquirir este delicioso relleno. ¿Y cómo? ¿Y cómo, Jairo? ¿Cómo podemos? Lo pueden pedir a través de mis redes sociales como el Comensal Urbano o en las redes sociales de tres generaciones catering y eventos. Tres generaciones escritas ahí. Mira. Nos pueden pedir al 88669757. Fíjate que, yo puedo proponer que en enero traigas a la Karen de invitada del primer programa que la traigas porque ella hace comida para todo el mundo. ¡Mmm! Ella sí hace. La vamos a invitar más seguido. Yo creo que en el principio, yo creo que en un principio de mercadeo que se llama principio de escasez. Le damos a uno, ese uno habla de bien de platillo y todos los demás quedan. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya pasamos a la época de escasez con vos favoritas. Trae la abundancia, hijo. ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Bien! ¿Quién es ese personal? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ese es Santi! ¡Escuchamos! ¡En las mañanitas! ¡Con la clave! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! 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 ¡Y a los bolitos se las cantamos así! ¡Ya mucho pues! ¡Despierta mi bien! ¡Despierta mi bien! ¡Despierta mi bien! ¡Aquí ya amaneció! ¡Ya los barrios cantan! ¡La luna ya se me dio! ¡Felicidades! ¡Ahí está! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Es Manuel! ¡A ver, a ver! ¡La Frida! ¡Vamos a decir algo! ¡Frieda también! Yo le iba a decir algo de que yo a Manuel le molesto y seguramente algunas personas en vivo me han escuchado y creo que vos, Edgar, me preguntaste la primera vez que me escuchaste que yo le iba a decir a Manuel, pecador le digo, pero por molestar, porque Manuel es una persona bien linda, es muy cristiano, una persona espectacular. Yo por eso le digo así, por molestarlo, por jincarno, pero no es verdad que Dios me lo bendiga. Mira, mira, ahora yo me sé otra parte, ayer estamos celebrando los cumpleaños de diciembre y resulta y acontece que él, su familia lo inscribió el 25 de diciembre, pero él nos contaba en la historia ayer que era el 24, propio 24 de diciembre que él nació. ¡Ah, sí! ¡Eh, Manuelito! Pero sería bonito de que dejes la cámara allá y te vengas con nosotros. A ver, ya que no es para allá, que no es una trasladora hasta su puesto de trabajo. Como a mí me hacen bullying, yo voy a hacer bullying. No, es mentira. No, no, no. Estamos aquí con el cumpleañero. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, la gente no te mira, no te mira como nosotros, pero detrás de todo hay un gran trabajo y vos sos parte del equipo de la revista. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo ya tenés con ustedes? Dos años voy a cumplir. Dos años, ¿qué tal la experiencia? Porque al igual que nosotros, te levantas bien temprano y tenés que estar aquí desde temprano. Así es, pues, muy agradecido con Dios por trabajar y me encanta trabajar en esa zona. Me siento como una familia. Toma un rey en un rey. Estoy contento, gracias a Dios. ¿Y cuántos años cumplís? Dicen por acá. ¿Dicen por acá? ¿Dicen por acá? ¿Dicen por acá? ¡Dicen por acá! 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 Con toda su familia en armonía, en paz, con mucha salud y prosperidad, deseándoles todo lo mejor en estas fiestas. Y por supuesto que se avecina también el Año Nuevo. Nos despedimos con la alegría musical de La Clave. ¡Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad! ¡Otro año que queda atrás! Hay momentos que recortar Otro año, mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montañas que fueran más Que la voluntad Anso mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a lograr Navidad, no sé Navidad Eres calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalos de amor Anso mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a locas Navidad, feliz Navidad Eres calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Oye, y con todo el cariño del mundo Para los asoleados Eso Oye, rico, bachateame Oye Una feliz Navidad, un próximo año nuevo 2018 Bendiciones Eso Oye, pero mira que rico lo van A los asoleados Eso es fácil, mira Según Adrián no salga Como dice el coro Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Y una feliz Navidad A veces Venga 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 Bueno y con todo el cariño del mundo Venga una feliz Navidad De sol a sol Venga ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.